hola youtube en este nuevo vídeo les mostraré la tecnología que uso diariamente es decir los aparatos tecnológicos que utilizo en mi día a día no es mucho pero este vídeo se los quería traer ya desde hace un buen tiempo así que espero que les guste así que sin más comencemos y bueno como están observando lo primero que tengo es mi iphone 5s el que ven en todos los vídeos es muy bueno la verdad yo no me quejo de él lo tengo desde hace dos años y no veo la necesidad de cambiarlo por el iphone 7 por ejemplo que va a ser muy continuista sino que este iphone tiene unas especificaciones muy buenas un gigabyte de memoria ram cámara de 8 megapíxeles touch id y un chip a 7 de 64 bits lo cual lo hace que vaya bastante fluido incluso con la beta de ios 10 que ya la probé no me quejo de esto y tiene un diseño que para mi gusto es el mejor diseño que ha habido en un iphone así que pues me gusta bastante y en mi uso es imprescindible en mi día a día además lo uso con funda para mí me desagradan las fundas pero pues la verdad me desagradaría ver todavía más una abolladura o algún raspón así que este es mi iphone 5s además también tengo un ipad pro de 9.7 pulgadas que salió este mismo año en abril es de 32 gigabytes que es lo mínimo que hay además es color space gray y las especificaciones ya las conocen me imagino son la cámara de 12 megapíxeles además chip a 9x 2 gigabytes de ram y lo que más me ha sorprendido es la pantalla que es muy buena tiene unos colores muy realistas y un brillo que a mí me encanta así que lo mejor de este ipad de la productividad la utilizo para algunos archivos de word para hacer anotaciones también para ver vídeos ya que tiene muy buena calidad como dije la pantalla en sí es un ipad muy versátil muy cómoda y ligera y además muy buena tiene lo mejor de la pro en un tamaño más compacto además va de la mano el apple pencil que como ven es un dispositivo que igualmente es algo caro costoso sin embargo cumple su función mejor que los otros stylus y ya que va muy fluido cuando en cuanto tocas la pantalla se marca además utilizo para escribir notas como ya dije también para dibujar así que tiene una latencia excelente es un dispositivo que va de la mano con el ipad pro y pues más que nada lo utilizo para esto para hacer trabajos y manejar la interfaz como otro dato también uso mucho los earpods que puede aparecer muy insignificante pero realidad hay otros cascos a mí no me gustan los audífonos que cubren todo el oído me incomodan bastante sino que me gustan los que van dentro del oído y estos son los mejores son muy ergonómicos se adaptan muy bien tienen un diseño impecable y además viene de serie con el iphone incluso hay conservo la caja que tiene un sonido aceptable y muy bueno ahora bien también uso la mac es una macbook pro de no retina de 2012 mediados de ese año y es la que tiene disco duro y todavía se le puede ampliar la memoria ram de hecho por eso la elegí tengo planeado hacerlo tiene unas especificaciones aceptables también la pantalla tal vez no es tan buena pero igual tiene un brillo muy alto además esta mac me gusta mucho es la primera que tengo y os x va fluido en ella no puedo decir que va perfecto pero si va de un rango bueno se puede decir la utilizo pues obviamente para hacer trabajos de pc los principales con enviar correos editar imágenes photoshop editar los vídeos también manejar algunas fotos además de que ahí hago la tarea en sí pues en mi computador principal y por último no puede faltar la cámara con la que grabó los vídeos es una samsung nx 30 viene con el objetivo de serie 18 55 milímetros tiene pantalla abatible no es una reflex del todo porque le falta el espejo pero del tipo bridge es decir es más electrónica de cualquier forma graba muy bien controla todos los ajustes de una manera excelente además con esta grabó todos los vídeos y la pongo aquí porque me estuvieron preguntando bastante en el vídeo de preguntas vaya la redundancia así que esa es la cámara con la que grabó absolutamente todo espero que les haya gustado este vídeo y las cosas que mostré en él además lo hago también como parte de esto de que llegamos a los mil 500 suscriptores ya sé que fue hace mucho pero de todos modos quiero recordarlo espero que sigamos por más si este vídeo puede llegar a 25 likes me ayudaría muchísimo así que dejen su like suscribanse y comenten también síganme en twitter y soy alvaro y y los veo hasta la próxima